1, 2, 3, 4 Estás insoportable Con tu vestido rojo Chiquita estás que entornas Por los cuatro costados Y con tu caminado No estás volviendo un loco Ni tu carita de ángel Que te derrota el coco Mira que sabroso camina Así de que dióla Comiendo su melón Mira que sabroso camina Así, así, así de que dióla Chiquita estás que baila Baila cha 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 Sabrosa, sabrosa Chiquita estás que baila Baila cha 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 Tremenda, tremenda Y con tu caminado No estás volviendo un loco No estás volviendo un loco Ni tu carita de ángel Que te derrota el coco Mira que sabroso camina Así, 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 así de que dióla Así de que dióla Así de que dióla Comiendo su melón Mira que sabroso camina Así, así, así de que dióla Chiquita estás que baila 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 Chiquita estás que baila